Cuba Información Y hoy, un día señalado para nosotros, cumplimos 5 años de Cuba Información. Así que nada, felicitarles a todos ustedes y bueno, mostrarles a los que nos escuchan pues la alegría que tenemos por estar precisamente hoy, que casi no nos hemos dado cuenta porque el tiempo se va volando, pero ha sido maravilloso estar todos acá y poder compartir con ustedes un pedacito de nuestras vidas. Así que les paso la palabra a mis compañeros. Bueno, pues cumplimos efectivamente 5 años y lo hacemos con el estreno de una nueva web en Cuba Información. Recuerdo que nos juntábamos aquí en este programa de radio el 1 de mayo del año 2007 después de un proceso de creación de un medio de comunicación en el que un grupo de gente pusimos muchas horas, mucho esfuerzo un poco de nuestro talento, mucho de nuestras ganas. En marzo del 2006 es cuando creamos la idea de Cuba Información lo que podía ser, queríamos hacer un medio basado sobre todo en el vídeo una televisión por internet que además tuviera radio y un periódico bueno, pues todo eso se plasmó en el año 2007 y luego lo hemos ido sosteniendo, ya digo, con mucho esfuerzo con un poco de talento en algunos casos con, indudablemente, con mucho talento en el caso de varios compañeros de este equipo y sobre todo con la ayuda inestimable de una red de personas militantes voluntarias de muchísimos países del mundo. Hay que decir que este medio nació de la idea y eso hay que recordarlo siempre de la iniciativa de Euskadi Cuba de la Asociación Vasco-Cubana la Asociación del País Vasco la Asociación de Amistad con Cuba Euskadi Cuba pero desde el comienzo se dijo, se repitió, se remarcó que no era un proyecto de Euskadi Cuba sino que era un proyecto nacido de esta asociación para todo el movimiento de solidaridad internacional ni siquiera del Estado español sino internacional y que era una herramienta para todas las asociaciones y para todo el mundo y a partir de ahí hemos ido creciendo poco a poco y a medida que vamos viendo que algunos de los pequeños, medianos y grandes enemigos se meten con nosotros pues nos da esto la medida de que calamos poco a poco en ciertos sectores de audiencia no vamos a decir que gigantes pero sí crecientes y bueno, pues aquí estamos para celebrar este quinto aniversario para estrenar nuestra nueva web y yo felicitar desde luego a quienes estáis aquí y a todo el equipo que está repartido por el mundo así que buenas noches Muy buenas noches a todas las amigas amigos que están en la sintonía que quieren a Cuba y que son fieles a nuestro mensaje a nuestro cariño a nuestra solidaridad y también al reconocimiento de tantas personas porque a través de Cuba Información hemos podido ver o sea, visualizar la numerosísima cantidad de personas que están sensibilizados con la revolución cubana con el pueblo cubano y vemos los innumerables mensajes de apoyo y también de reconocimiento a la labor que hacemos siempre perfectible siempre en progreso mejorando con mucho esfuerzo y tratando de hacerlo lo mejor posible con información arriba a los cinco años con realmente con una trayectoria ascendente con ocupando espacios y precisamente de eso se trata romper el bloqueo mediático que las grandes multinacionales y transnacionales de la desinformación ejercen contra Cuba y no solo contra Cuba sino contra los países pueblos y movimientos que luchan por un cambio un cambio que los libere definitivamente del tutelaje del imperialismo yanqui cuya información ha sido reconocida como el más importante medio alternativo que tiene en sus manos todo el movimiento solidaridad con Cuba en el mundo y particularmente en Europa se reconoció el congreso como la herramienta más importante de todo el movimiento solidaridad con Cuba en Europa pero también como bien decía José en el mundo y aunque se puede hablar de éxitos después de bueno de mucho esfuerzo y también de vicisitudes porque hemos estado en varias ocasiones no se sabía si se podía continuar con el formato actual si había que reducirlo en fin por esto de las de la parte económica pero no cabe duda que se van cumpliendo objetivos importantes que no es otro de transmitir la verdad de informar de analizar y exponer a la opinión pública todo aquello que no no aparece en los grandes medios de de manipulación y desinformación masiva como me gusta decir a mí Mila tú que me gusta que vengas de invitada bueno cuantas más veces mejor el programa como has visto estos años cuál es tu impresión yo para mí el apoyo que que me ha gustado aportar en Cuba Información ha sido incondicional y lo primero que que me gustaría es agradecer y reconocer esa labor que en el año como tú has comentado anteriormente en el año 2006 un grupo de 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 amigos y de compañeros solidarios con con el pueblo cubano quisieron iniciar este proyecto con la idea de de ponerle un rostro y una voz a la realidad cubana cosa que hoy en día a través de los medios de de comunicación lo que siempre se intenta informar es todo manipulado con relación al pueblo cubano cubo información como bien ha dicho Lázaro es una herramienta que que ha podido transmitir a través de la verdadera a través de la información la verdadera realidad en la que vive el pueblo cubano ese pueblo que que hoy en día se sentirá orgulloso y agradecido de su revolución y cubo información ha sido desde el exterior pues una herramienta muy importante para favorecer esa para favorecer para favorecer y apoyar a ese pueblo cubano que que en la actualidad siempre se distorsiona su verdadera su verdadera realidad y el ejemplo a seguir Tadeo tú cómo es qué sientes en estos momentos de de pasados este tiempo bueno es difícil así en pocas palabras resumir todo lo que hemos vivido aquí todas las emociones yo pienso que al final con el tiempo iremos reflexionando sobre lo que estamos haciendo pero quizás a lo mejor en este momento nosotros mismos no seamos capaces de calibrar en su justa medida lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo seguramente yo en lo personal pues me siento feliz de que posiblemente me siento feliz por lo menos de pensar o quiero pensar que de alguna manera he colaborado poniendo voz a esas personas que no tienen voz cuando hablo aquí sobre Cuba sobre mi país me gustaría pensar que hay muchos millones de cubanos que quisieran también estar sentados aquí diciendo estas mismas cosas que uno está diciendo y que seguramente se las repiten en sus mentes o las dirán en su vida cotidiana pero que no tienen la posibilidad de airearlo de la manera en que nosotros podemos hacerlo entonces en ese sentido me siento feliz y me siento un poco comprometido con todos esos cubanos que no tienen voz y como decías hay muchas personas que han hablado de manera negativa con respecto a nosotros y eso bueno pues da la medida de que estamos tomando partido en una dirección y como decimos nosotros no es que nos creamos que sabemos más que nadie de nada pero sí creemos que para que el mundo funcione como una verdadera democracia informativa alguien ya que no lo hacen ellos alguien tiene que poner sobre la mesa la visión de izquierdas del mundo porque vivimos en un mundo donde desgraciadamente casi toda la información que se maneja es la información de la derecha del centro pero la información de la izquierda ni siquiera del centro izquierda o sea en la otra ala hay todo un ala dentro del abanico político que prácticamente no lo vemos aquí y incluso la derecha que tiene el poder de los medios utiliza otras técnicas y es convertir el abanico político es un círculo político de manera tal que los extremos se toquen y que caigan encima o sea crean un término llamado totalitarismo y con ese término incluso hasta las culpas de la derecha de la ultraderecha caen encima de la izquierda o sea que realmente es complejo y cuando conviertes el abanico político en un círculo pues entonces ya nadie entiende nada y al final siempre son los mismos los culpables de todo y siempre son los mismos los que no tienen culpa de nada entonces es un poco poner las cosas convertir este círculo en un abanico político y decir señores aquí hay una mitad del abanico del espectro político que nos lo estamos tragando y bueno y si ustedes no quieren ponerlo sobre el tapete pues alguien tendrá que hacerlo bueno yo quería resaltar también en este proyecto que es Cuba Información el Cuba Información nació como una herramienta para el movimiento de solidaridad para informar al mayor número de personas posible sobre la otra Cuba la Cuba de la que no hablan los medios o la que distorsionan los medios pero puesta como herramienta para el movimiento de solidaridad internacional con Cuba en este camino ha habido un segundo movimiento paralelo a él del que vamos a hablar en la siguiente mesa de radio precisamente que es el de una parte de la emigración cubana creciente que yo creo que se va haciendo mayoritaria que también quiere participar en dando la verdad su verdad su opinión acerca de su país sobre todo su verdad y su opinión en contra de la manipulación informativa en contra de cómo se presenta a esta a esta emigración cubana en los medios y Cuba Información ha servido para poco a poco ir incorporando a compañeros y a compañeras cubanos nacidos en Cuba que han emigrado por diferentes razones residentes en el exterior y que hoy en día y bueno creo que tenemos aquí la fotografía bien bien simbólica son la cara visible o la cara visible mayoritaria del proyecto Cuba Información y eso lo quiero resaltar porque esto es esto es algo que no ha hecho más que empezar el papel que tienen los cubanos residentes en el exterior en defensa de la información veraz sobre su país si hay hay bueno hay muchas anécdotas y experiencias realmente emotivas que nos sobrecoge más lo que damos nuestra nuestro amor y nuestro tiempo a lo que consideramos realmente necesario por lo que lo que se ha estado comentando porque es que no hay uno si uno ve todo la el espectro mediático tanto en prensa escrita como digital es difícil no se encuentra un medio alternativo donde bueno si hay otros medios alternativos pero aquí no contamos o no se contaba con un medio que fuera capaz de transmitir todo un abanico de de información diversa sobre el acontecer del pueblo cubano y también irradiando hacia el acontecer de los pueblos de nuestra américa particularmente de los pueblos que integran la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra américa ALBA eso creo que es algo importante porque igual igualmente da la casualidad los pueblos de estos países estamos hablando de Venezuela de Bolivia de Ecuador de Nicaragua etcétera de los países del Caribe Bermuda Trinidad y Tobago pues están silenciados igualmente silenciados todo este movimiento todo este proceso emancipador y de unidad latinoamericana está silenciado igualmente de los grandes medios y el objetivo es limitar ese tipo de información con el propósito de seguir teniendo a Cuba como el centro al cual se dirigen todos los ataques y la guerra mediática de estos grandes pero a la 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 la